Café con Cine es presentado por Cinépolis de Huacán. Saludos amigos de Café con Cine. En esta cápsula les voy a platicar sobre I, Tonja. Una película que tiene tres nominaciones al Oscar, incluidas Mejor Actriz, Margot Robbie, Mejor Actriz de Reparto, Alison Gianni y Mejor Edición. En realidad es una biografía de la vida de la patinadora artística Tonja Harding, americana, que fue muy popular a principios de los noventas, pero sobre todo se enfoca en un incidente que derivó en un juicio y a su vez es una historia sensacionalista, una historia de tabloide que inundó programas como Hard Copy, los periódicos más vulgares, o sea, digamos que es como el equivalente a lo que hoy sería la alarma. ¿Cuáles son los puntos a favor de esta película? Yo considero que la manera en que fue filmada es dinámica, es entretenida, en ningún momento te deja con sensación de aburrimiento ni tampoco genera tedio. Esto es porque el director David Gillespie, a quien conocemos por Lars and the Real Girl del año 2007, el putrid remake de Fright Night de 2011, y bueno, entre otras buenas películas como Million Dollar Man o The Finest Hours, crea una cinta como al estilo narrativo y visual que hemos visto en títulos como Goodfellas, Alta Fidelidad, El Lobo de Wall Street, porque genera esta técnica de romper la cuarta pared. Esto es cuando los personajes nos hablan a nosotros como espectadores, intentando explicarnos la historia, dando su punto de vista en cierta escena. Bueno, esta técnica no es muy común y aunado a esto también genera algunas tomas bastante dinámicas, bastante interesantes sobre la rutina de esta patinadora, que en realidad creo que si se hubiera enfocado un poco más en hacer estas tomas más espectaculares o enfocándose en la rutina, se podría decir que Itonja sería el equivalente a el ballet, como lo hizo Black Swan, o para el fútbol americano, como lo es Any Given Sunday. Una edición bastante buena, ávida, muy al estilo también de los hermanos Cohen, en que incluso al mostrar alguna escena en específica, nos dan el título de ella. O sea, como si fuera por capítulos, pero de una manera un tanto no tan formal, más agradable y pues te va indicando qué es lo que va a suceder. Sin lugar a dudas, este es el papel en la carrera de Margot Robbie. Demuestra que es una estupenda actriz, demuestra distintos matices en su actuación, ya que puede ir de lo dramático, puede ir a la comedia. Ella es la que aporta gran parte del humor negro en toda la experiencia. Hay una escena específica, una que me dejó marcado, al menos a mí. Está muy deprimida, está llorando y practica una sonrisa. Creo que esta escena es un resumen de lo que es este papel para ella. Además de que también maneja muy bien el acento americano, a pesar de que ella es australiana. Sin lugar a dudas, quien se derroba el show es Alison Janney, como la madre de Itonja, una madre egoísta, envidiosa, que nunca ha sentido, digamos, un apego a su hija. Es la villana ideal para este tipo de historias dramáticas. Tiene un Oscar asegurado, estoy convencido de eso, salvo que la academia tal vez se lo dé a Laurie Metcalf, pero creo que es muy complicado que suceda algo diferente. Creo que no le costó mucho trabajo sacar este papel adelante, ya que la hemos visto en un rol similar en la comedia Mom. Pero bueno, aquí es un poco más fuerte el tema. También la vimos en un rol de madre en una situación tanto diferente en Juno. Y es de las mejores actrices tanto en televisión, en comedia, y para este tipo de roles de humor negro en películas. Otra virtud. La virtud es que tratan una historia que fue sensacionalista, que tiene que ver con un ambiente de white trash, que es un término que la verdad se me hace muy despectivo, no me gusta aplicarlo, pero bueno, es muy común en Estados Unidos. Lo hacen muy humorístico. Tenemos escenas un tanto violentas, como por ejemplo una discusión entre madre e hija, que termina con la hija con un cuchillo en el brazo. Algo muy de los hermanos Coen, creo que también ahí se basaron mucho en esta narrativa, en esta manera de hacer películas, que incluso tengo una teoría. Después de este caso, que fue muy popular en 1993, y sale Fargo tres años después, y se basan mucho en el personaje de Steve Buscemi, al menos en la cuestión, en el look y en algunas acciones. Entonces, creo que este caso da para mucho, incluso en las cuestiones legales. En el ámbito legal es muy interesante analizarlo. La película lo hace de manera superficial, pero da, digamos, los elementos necesarios para que uno investigue más, para que uno sepa de qué manera se procedió, si tal vez el actuar por parte de los abogados de Tonja, como de los cómplices de su esposo, actúan de manera correcta. Incluso hay una escena muy chusca y se la recomiendo como un entretenimiento especial. Vean el testimonio real de Sean, que es como el mejor amigo, el obeso, que tiene como aires de grandeza, que se cree contraterrorista y se cree como un espía. O sea, chequense ese material real, es hilarante. Como dato extra, su abogado, y eso explica mucho de su papel, en algún momento del juicio solicitó que se le considerara como una persona mentalmente, pues, no lúcida, como una persona que tenía problemas mentales. Para redondar la experiencia, el soundtrack es muy bueno. En algunos momentos las canciones hicieron click. Muy a diferencia tal vez de lo que hemos visto en Lady Bird, que algunas canciones se metieron como para, de manera muy obvia, explicar partes de la historia. Aquí encajan perfectamente, como canciones como Romeo and Juliet, The Dire Straits, que es una joya. Canciones de Tom Petty, canciones de Violent Femmes, chequen el soundtrack, está en Spotify, es muy bueno. Tiene canciones que aplican para distintas épocas. E incluso la música original a mí me parece bien. Hay un momento muy bueno, muy entrañable, que es cuando se ejecuta muy al estilo Fargo el ataque contra Nancy Kerrigan. Esa musicalización me parece que le añadió una vibra especial a la escena. Bueno, para que tengan una idea, creo que la manera, o sea, el humor negro con el que se trató este incidente, como ellos lo mencionan, es entrañable y captura perfectamente la esencia de cómo se llevó a cabo esa noticia. Yo la recuerdo perfectamente. Ya ni siquiera estaba tan... Era del interés público el tema de quiénes iban a representar a Estados Unidos en las olimpiadas para el patinaje artístico, sino qué había sucedido en realidad entre Tonja, Nancy Kerrigan, la chica atacada, Nancy, era como la America's Sweetheart, o sea, era como la novia de Estados Unidos. Y en cambio, Tonja siempre recibió el trato como despectivo por parte de la prensa. Para que me entiendan y quienes no están muy familiarizados con el caso, ella es como la Gloria Trevi del patinaje. O sea, en cuanto a look, en cuanto a modos, se le consideraba maleducada. La prensa la trataba como de una persona vulgar. Y eso fue en detrimento de su carrera, porque ella era muy buena. De hecho, ella ha sido la única patinadora hasta hace algunos años que lograba este famoso triple axel, que es como un triple salto en el aire. Es un tanto injusto la manera en que se le trató, porque al menos lo que las noticias nos indicaban es que ella había tramado un ataque, un ataque vil, doloso, premeditado. Pero que en realidad, cuando vemos la película y ya vemos también algunas otras facetas de los personajes, sabemos que no es así. Pero mucho ojo, porque al principio de la película nos dicen que los testimonios pueden encontrarse, digamos que... Vaya, los personajes los pueden encontrar de una manera que tal vez no sucedió, se van a contraponer, pero bueno, se está dando al menos una intención de explicación de cómo sucedieron las cosas, lo cual me parece muy pertinente. Esta es de las mejores películas del año pasado, no alcanzó la nominación a Mejor Película, pero sin lugar a dudas va a quedar en el buen gusto de muchos cinéfilos. Y lo que la diferencia de trabajos que vemos en Hallmark o Lifetime es su buena dirección, estupenda dirección, las actuaciones que son estelares, el soundtrack y bueno, en general, todos los valores de producción. Antes de concluir, les doy una pequeña trivia. La escena en la que Tonya, bueno, Margot Robbie, interpreta al triple Axel tuvo que ser realizada a través de CGI, porque ninguna de las actrices, las stunts, las dobles lo pudieron realizar. Y las que estaban disponibles y que tal vez lo pudieron haber hecho, pues eran seis personas, pero ellas son patinadoras profesionales y ninguna se quiso arriesgar a hacer esta escena por temor a lastimarse, lo cual resalta en realidad la calidad de Tonya Harding en la vida real. Y también el director, en el año 93, dirigió un comercial de Colgate. ¿Y quién creen que era la protagonista? Exacto, Nancy Kerrigan. Años después se vuelve a topar con la historia y... Nos vemos en la próxima cápsula. Saludos.